Teniendo en cuenta que faltan tres minutos para las nueve, a las nueve y cuarto cerramos el programa. Él se viene con todo su poderío. Debe ser una de las cocinas más impecables en cuanto a orden y limpieza que tiene la televisión paraguaya. Él mantiene absolutamente todo listo para poder preparar ese menú que vos querés disfrutar en tu casa. A pesar de las poses que está teniendo de fondo y que está tirando besos y tratando de tocarme, lo voy a presentar a él porque es el número uno. El número uno, golfista, empresario gastronómico, cantante, actor, decorador de interiores, acróbata. Él es, señoras y señores, Freddy Almirón. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va, doña? Acróbata, ¿no? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va, doña? Exactamente, hoy tengo una receta espectacular, rapidísima, bien sabrosa, para disfrutar de este fresquito día. Mirá, vení poco a ver. Se me cayó mi retorno. Ahora vení, mirá cuántos colores tenemos acá, cuántos vegetales, qué belleza. Mirá, vamos a hacer una deliciosa pasta con atún, exactamente. ¿Viste que anda al atún? Se le tiene así muy, el atún como con ensalada, tomate y lechuga. No, el atún es sabroso también en comida y sin embargo, puedes comer, o sea, se recomienda siempre el consumo de por lo menos una vez a la semana de pescado, o la pola de lomea, justamente, que tiene. Bueno, vamos a arrancar rápidamente. Por un lado ya tengo el agua a punto de hervor y por el otro ya tengo la sartén calentita. En este caso lo voy a saltear con un poco de manteca. Agregamos acá mantequita como materia grasa, que es lo que justamente le va a resaltar y dar el sabor al resto de los vegetales. Mirá qué pinta que tiene esto, ¿eh? Ahí, dejamos que empiece a dorarse. A mí particularmente me gusta mucho más el aroma de la manteca cuando empieza a saltarse con la cebolla, blanca en este caso, ¿ves? Y el locotito. Este es medio locote, por hacerte sincero, ¿ves? Medio locote y media cebolla. No hay uno y uno, la receta dice uno y uno. Pero para no hacer tanta cantidad, yo hice medio hoy, ¿eh? Medio y medio. Bueno, el agua a punto de hervor, voy a agarrar un poquito de sal. Ahí, más o menos ahí. Y ya vamos a agregar también nuestra pasta. Unos fettuccinis maravillosos ahí. Fettuccinis por aquí, fettuccinis por allá. Vamos a dejar que esto que empieza a hervir va a bajar y va a seguir cocinándose. En el caso del salteado de la cebolla, solamente vamos a esperar que la cebolla quede transparente para comenzar a agregar el resto de los vegetales, ¿eh? A mí me encanta cuando hablamos de pasta o comida vegetariana que tenga mucha variedad de vegetales. Sabemos que cada color en cada vegetal representa, ¿verdad? Un cierto tipo de nutriente para tu organismo. Entonces, mientras más colorida sea tu comida, mientras más vegetales tenga, obviamente que va a ser más completa la alimentación. Mirá, berenjena en la pasta, ¿te gusta? Sí, señor. Queda muy rico. Vamos a agregarla ahí. Media berenjena también. Mirá qué pinta que tiene esto. Me gusta que viene con chico. ¿Vos sabés qué es la berenjena? En serio, una salsa roja. Por ahí os voy a decir la semana que viene, te voy a enseñar a hacer conservas. Vi que en el supermercado se venden ahora baratos los frascos así, tipo de esta clase, mirá. Así. Pero que es más grande. Que viene del tamaño normal. Sale de 3.000 guanillas cada uno. Y te enseño a hacer conserva de tomate, conserva de berenjena, conserva de cebolla. Que es muy bueno de repente así para agregarle, qué sé yo, como topi a tu ensalada, a tu pizza. Y es muy, muy fácil. Y se hace en la mayoría en el microondas encima. Así de fácil. Sorprendido con el tipo de conserva. Consulta, ¿una conservadora? No había. Por suerte le tenemos a Aníbal en este programa. Una persona seria y respetable. Por suerte. Yo pensé que el menú iba a ser un gnocchi por ser 29. ¿Pero 29? Claro. No, pero no es pasta. No es bueno pasta ya. Bueno, acá tenemos todo fettuccine. Ahí va. Fettuccine es lo que tenemos en el menú. No sé qué usted está pensando. Mientras usted revueble eso, me permite un saludito a una persona que ama la cocina. Diga, diga, diga. A mi querida tía Madreina, tía Florencia, más conocida. Le llamamos Ñeca. Está hoy de cumpleaños y es que, tía, muchísimas felicidades. Te queremos muchísimo y mucha fuerza a seguir adelante y a seguir disfrutando de la cocina. ¿Qué le recomendamos? Sí, decime. Le recomendamos a ver a la tía que haga esto. No. Está haciendo fe. Vamos a prender la parrilla para la tía. Ah, bueno. Claro, porque se viene mejor el producto de Upiza. Vamos a festejar con Upiza como corresponde, tía. Así que te recomendamos que las auténticas tocanas son de Upiza. Todas cuentan con el sello y sabor de calidad que tiene Upiza para vos. Proba la tradicional, la picante con ají con fina hierba. Upiza nutrie sabor a tu vida. Y una persona que está de cumpleaños el día de hoy también, que siempre está colaborando con nosotros, la querida preciada Kiara Aguilar. Está de cumpleaños también. Así es que a Kiarita, feliz cumpleaños. Que disfruta ya en su ciudad de Villeta. No, 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 no se va a enojar, Kiarita. Es re joven Kiara. No, no, ella no llega ni a los 20 para mi jovencita para el joven. Tampoco así. Ay, que uno quiere ser bueno y ya son malos. Tiene su día libre. Sí, y acá todo el mundo se alegra cuando viene a Kiara a reemplazar a Ulises Magul. Sí, cierto, cierto. Ella viene a reemplazar a Ulises Magul. Yo creo que tiene que ser al revés. Ulises tiene que reemplazarle de vez en cuando a Kiara. Pero eso te va a Kiara. Y si hacemos un canje directo y pagamos la experiencia. No te va a malo, por favor. ¿Pagamos la diferencia? Pregunto, no sé, una idea. Estoy lanzando ideas. No voy a hacer así. Saludos para Kiara. Un besote enorme. Feliz cumpleaños. Sole Vareiro también hoy está en el cumpleaños. Es compañera mía en la radio. Así que Sole Vareiro, feliz cumpleaños. A todos los que hoy cumplen un año más de vida. Exactamente. Bueno, ¿cómo anda ese menú? No sé si miro en la pantalla, te miro a vos directamente. Estoy más mareado que no sé qué. Se nota que juega, ¿eh? Se nota que juega. Están de los dos lados, pues. Le agregué la zanahoria, lo cote amarillo, lo de berenjena, lo cote rojo. Ahora vamos con el tomatito. Mira qué lindos colores tenemos acá. ¿Vos sos fanático del curatú o no tanto, Miguelín? No, no, no. ¿Qué es lo que te... el aroma, el sabor? Porque viste que para mí el curatú es o lo amás o lo odias. No hay un punto de medio. No, no, no. Yo estoy en el otro extremo. No le gusta. En el extremo del amor. Viste, por ejemplo, en el lado del ajo, por ejemplo, dice, me gusta, pero me deja mucho aroma. O sea, en el aliento y eso yo trabajo en televisión, lo que sea, y no puedo, ¿verdad? Pero en el caso del curatú, ¿qué es lo que... El aroma. El aroma te... ¿Qué notas? Bueno, vamos a ponerle curatú entonces un poquitito, ¿eh? Bueno, vuelvo a mi lugar. Hasta luego, señor. Un poquitito de curatú. Ahí. Eso. Esto le va... Pasa que realmente, hablando en serio, el curatú queda tan bien con el pescado. Parecía lo que están hechos para estar unidos. Mirá. Y ahora le agrego un poquitito de una sola lata. Una sola lata de atún ya te va a ayudar a aromatizar por completo toda tu salsa de vegetal. Pero la idea también, como te decía, es que vos puedas masticar y puedas sentir como el atún es prácticamente una carne ya semi molida. Con el toquecito del pescado ya le va a dar ese sabor a atún a todos tus vegetales, ¿eh? Por eso hacerlo así a grosso modo. Bueno, y para ir finalizando ya esta práctica receta, mirá, le agrego ahora un poco de pimentón. Un poquitito de pimentón. Un poquitito de sal. Ese pimentón que le acabo de agregar, doña, no pica. Ese, por decirte, es polvo de los cotes rojos, ¿eh? Por eso no pica. Pero lo que dice ají, esos sí son los que pican, ¿eh? Acuérdate siempre de eso. Bueno, mientras voy terminando con esta salsita, vamos a la receta, ¿te parece, Pa? Para esta propuesta maravillosa. Una deliciosa y sencilla pasta con atún. Necesitamos un paquete de fettuccini, un locote verde, un rojo y un amarillo. Una latita de atún, tomate, berenjena, cebolla. Y, ¿por qué no?, alguna zanahoria que tengas también en casa. Ahí está. Y para finalizar, vamos a agregar un poco más de extracto. Ahí está. Más o menos unos 150 gramos nomás, ¿eh? Un paquetito que no es nada. Ahí. Y te quiero dar un secreto. Esta agua es la que vamos a utilizar. Mirá la pinta que tiene, papá. Mirá la pinta que tiene. Sí, otra cosa. Esta agua, donde estamos hirviendo, es la que vamos a utilizar para darle más humedad, por decirlo así, a nuestra salsa. Ya que en esta agua se encuentran las harinas, los almidones, justamente, la cocción de la pasta y va a quedar un poco más espesa la preparación. Mirá. Sí, papá. Decime si no querés traer un pancito y mojar en esta salsa. Maravillosa. En tan solo 4 minutos más, vamos a quitar la pasta y ya vamos a hacer el vite. Y 58 empezamos, ahora es 9 y 6, 10 minutos casi y ya vamos a tener lista la comida. Pero, ¿con qué acompañamos esto, chiche? Bueno.